Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanos y hermanas, permítanme comenzar con un poco de historia que seguramente ustedes la conocen mejor que yo, para después, sí, volver a nuestras vidas. Se nos narra que el 13 de septiembre de 1692, a las 10 de la mañana, un gran temblor sacudió y arrasó la ciudad de Esteco, cerca del río Piedras en Tucumán. El mismo terremoto también se hizo notar aquí en Salta, causando graves daños, aunque no tanto como en Esteco. En la iglesia matriz de Salta se encontraba una imagen de la Inmaculada Concepción, que posteriormente se llamaría Virgen del Milagro, propiedad de una familia que la había dejado por unos días, desde la festividad de la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre, en un nicho superior del altar, a unos tres metros de altura aproximadamente. Al ingresar al templo, se encontró la imagen de la Virgen en el suelo, a los pies del Cristo, como si lo mirara en actitud orante, sin que sufriera ningún daño en su rostro ni en sus manos, pese al gran tamaño de la imagen y la altura desde la que había caído. Los temblores de tierra continuaron, aunque con menos intensidad. Uno de los padres jesuita, José Carrión, afligido por la situación, sintió una voz con toda claridad que le decía, mientras no sacasen al Cristo en procesión, no cesarían los terremotos. sacaron la imagen y la colocaron frente a la iglesia, y el pueblo acudió con antorchas encendidas. Las campanas llamaron a penitencia, e hicieron la procesión con los fieles salteños. Al amanecer del día 15 de septiembre, la tierra dejó de temblar, aunque volvió a estremecerse a la noche, en medio de procesiones y rogativas. Al cesar el estremecimiento, el día 16 de septiembre, renació la calma, y con ella se comenzó a hablar del milagro. El pueblo salteño creyó que gracias al Señor y por la intercesión de la Virgen María, cesaron los terremotos. Nosotros somos continuadores de esa historia. Y como en aquel momento, aquí venimos todos, ricos y pobres, criollos y originarios. Aquí somos todos iguales. Pero esta igualdad no se percibe después en nuestras vidas diarias. Cuando en las estadísticas se habla de crecimiento, me pregunto, ¿crecimiento de quiénes? De unos pocos. Porque vemos que para muchos hay decrecimiento. Ya que el poder adquisitivo de muchos ha disminuido notablemente. Y estas desigualdades son también terremotos para nuestra sociedad y para la vida de muchos. Todos los años llegan a esta Catedral Basílica innumerables cantidades de fieles. Seguramente muchos para dar gracias. Pero otros vienen con sus propios terremotos. Porque hoy hay muchos que sufren terremotos por haber perdido el trabajo. El terremoto que sufren los que tienen trabajo formal, pero no les alcanza. El terremoto que viven los jubilados que cobran una miseria. Y ni que hablar del terremoto de los que viven de la economía popular o que están en situación de calle. Parece que los argentinos vivimos de terremoto en terremoto. Y pienso también en el terremoto con el que pudieron venir muchos de ustedes. terremotos por problemas laborales y económicos, terremotos por problemas de salud propios o de algún familiar, terremotos porque algún miembro de la familia está atrapado por alguna adicción, terremotos, terremotos, terremotos. Nosotros nos llegamos hasta aquí porque creemos que nuestro Padre Dios, como dice el Evangelio que hemos escuchado, nos ama tanto que envió a su propio Hijo. Y porque creemos en ese Dios amor que puede detener todos los terremotos. Hemos venido con la misma fe de aquellos fieles del año 1692, esperando el milagro del Señor por la intercesión de su Madre, la Virgen María. Venimos llenos de fe con nuestros terremotos a renovar nuestro pacto de fidelidad. Como decimos en la oración, hacemos nuestro al pacto de fidelidad celebrado por nuestros antepasados, prometiendo que vos, dulce Jesús, serás siempre nuestro y nosotros seremos siempre tuyos. Renovar nuestro pacto de fidelidad es renovar nuestras promesas bautismales, nuestro pacto bautismal, donde hemos renunciado al demonio, a los criterios y comportamientos materialistas y mundanos y a todo pecado para vivir solamente para el Señor sirviendo a nuestro prójimo. Señor, hoy queremos decirte nuevamente somos tuyo y tú eres nuestro. Por eso te pedimos calma nuestros terremotos. Amén.